El padre Ramón Alejo, mejor conocido como el padre Moncho, aseguró este lunes que el país ha perdido el sentido de la autoridad. Esto se debe a los diversos escándalos del gobierno. Este país ha perdido el sentido de la autoridad y que hoy nosotros no tenemos autoridad, lo que tenemos es jefe, lo que tenemos es un poder gobernado, un poder fáctico que se cree dueño y señor. Yo como iglesia creo que eso no es autoridad. La autoridad está bien expresada en Jesús cuando él habla con autoridad porque es un servicio, porque es una preocupación por el hombre. Y cuando el mismo Jesús le dice al pueblo, este sí habla con autoridad, no como los fariseos. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? El poder, no el poder. Hoy nosotros no tenemos autoridad, lo que están llamando autoridad han confundido el término autoridad con poder. Y vimos un diputado diciéndolo, lo dijo claramente, no porque el poder no se desafía y quieren enfrentar el poder. Bueno, el poder sí se desafía, lo que no se desafía es la autoridad. ¿Por qué el poder es fuerza? Porque el poder es violencia, porque el poder es oposición, imponerse a la mala. La autoridad es servicio, la autoridad es disponibilidad, la autoridad es justicia y respeto. Y nuestros gobernantes nos respetan al pueblo. Por tanto, ese poder sí se enfrenta y hay que enfrentarlo. Y ojalá que nuestra iglesia, en conjunto, algún día dé la cara ante la vagabundería y falta el respeto de nuestro pueblo. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.